Muy contentos de este operativo interministerial que lo que busca, bueno, nada, es poder llevar al Estado, bueno, al barrio donde se necesita, ¿no? Un operativo como el conpresidente de PAMI, IOM, ANSES, Región Sanitaria, ¿no? Con vacunación. Me parece que es muy, muy importante. Muy contentos con la visita de nuestro Ministro de Salud y con las CREPLA, que, bueno, realmente han hecho un trabajo increíble durante la pandemia. Y, bueno, en esta nueva etapa me parece que es importante que el Estado vaya hacia la gente, ¿no? Decididamente. Nosotros aprovechamos, como juntamos todos los ministerios, para que si alguien viene a hacer un trámite de ANSES, por ejemplo, pero no está vacunado, no solo con el COVID, sino con su calendario general de vacunación, en la propia cola le vamos preguntando y aprovechamos para hacer más de un trámite en la misma acción. Y este es un esfuerzo que hacemos entre todos y que garantiza el derecho. Nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es tratando de garantizar derechos a titulares de derechos que por diversas razones de acceso no llegan. Entonces, el Estado tiene que salir de sus oficinas y acercarse a los territorios. Lo estamos haciendo en muchos lados y en cada uno de los lugares lo que conseguimos es más derecho para la población y para nosotros, como trabajadores del Estado, sentirnos más reconfortados con nuestra labor. Tenemos una caída de 20 semanas, más de 20 semanas. Esto en el mundo no hay. No hay países que tengan solo Portugal y Argentina tienen 20 semanas de reducción de los casos. En todas, siempre, en algún momento, algo sucedió que empeoró la situación. Tenemos un 97,3% de caída en la provincia de Buenos Aires en los casos. La mayor parte de los hospitales, como veíamos hoy, casi no tienen internados por coronavirus. No hay nadie en la terapia intensiva, en Bahía Blanca tampoco. Y esto se está viendo en todos lados. Es la verdad que el producto de una estrategia muy exitosa. Lo que sucede es que por el momento no hay ninguna evidencia, ninguna información que nos haga pensar de que es necesario una tercera dosis. Cuando hubiera... De hecho, estamos trabajando a ver si las personas con deficiencias en el sistema inmune, o que están con más complicaciones en el sistema inmune, quizás precisan... Estamos estudiándolo y en dos semanas tendremos un resultado. Pero para el resto de la población, y eso también para llevarle tranquilidad a la gente, nosotros tenemos las vacunas, pero no le vamos a dar las vacunas hasta que no sepamos que sirven, efectivamente, que son mejores que no dárselas. Si eso sucede, lo seguimos estudiando. Si eso sucede, las aplicaremos. Por el momento no hay ningún indicio de información que nos haga pensar que hay que dar una tercera dosis.